A ver, hagamos, hay un principio algo, Brandon. Oye, Brandon que podría ser una pirueta. Brandon, you are a quite good dancer. A ver, big up. Tú eres un tremendo bailarín. Dance for us, baila con nosotros. Just a little bit, yeah. Tenemos la música del pirulín. Yo la lloro del beat. No, el pirulín lo tenemos, tenemos el pirulín. Ah, el pirulín, ah. You have to do this, this is the pirulín song. Con voltereta, con voltereta. Orejita. Ahora se viene el pirulín rap. Pirulín rap, ok. ¿Se viene el borrachera? ¿En este momento? Muy bien. Muestra el pirulín entonces, muestra el pirulín. Ahí está Brandon, de Estados Unidos, bailando el pirulín. Es espectacular. Oiga, estamos tocando acá, capaz que sea el próximo año, el tremendo artista. Pronto, los casos. Pirulín, 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 pirulín. La única cabeza y el único pantalón. Pirulín, 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 pirulín. Acerca de Argentina, se viene. Oscar Patiño va a bailar en pirulín también. Sáquense la chaqueta, Patiño. Fuera chaqueta. Va a bailar la conita. Patiño, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Vamos Patiño, ahí está. Desde Italia, se viene Giorgio Loco, bailando el pirulín también. Ahí está, Giorgio Loco, parece un sallanín. Karossi, el paquete, grande chocatorre. Y finalmente, Tatiana, pirulín y gusto. Le unanujo. Tatiana, sí que baila el pirulín como la diosa. La mañana de 13 se toma con un pirulín costado acá. Ahí viene vuelta. Me parece a bailar, ay, qué sombra. Ahí está, espectacular. Giorgio Loco, Tatiana. Oye, Tatiana, está hecha, pero más. Oiga, espectacular. Oscar Patiño. El perdido atrás toca la guitarra. Vamos con el trencito, el trencito musical. Sí, consíganme. El campurito, vamos a quedar de control. Ok. El campurito va a ser mejor. Se viene acá. Me debo estar, me debo estar. Los participantes de la mañana de 13 cantando con todo esto. No se pierda esta noche de festival. Aquí está Luis Real Santana. Dios mío, desde buzo, donde se buzo. Mal ubicado, mal ubicado. ¿Qué viendo dónde estás? ¿Vas a la colita? Hola, aquí está. ¿Qué viendo Cuba? Los atreos de cable dicen que capaz que lo llaman Fidel Castro y se lo llevan para Cuba. Fuerte el aplauso para ellos. ¿Pueden sentir a los gols? Muchas gracias. Gracias very much, Brandon. Muchas gracias, hijo Tatiana. Muchas gracias por el sentido de la voz. Que les vaya muy, muy bien. Gracias, figura. Ahí está la bufanda. Este es el ánimo que se está viviendo acá afuera del de los Kings. Está toda la gente muy feliz con lo que está pasando acá. Cinco calcificados. Recordemos que mañana la gran final y la mañana el 13 tiene todo lo que pasa aquí afuera del de los Kings. con el pirulín que me está gustando mucho, amigo. A mí también, ¿eh?